Lula destroza a Bolsonaro y utilizo este adjetivo para definir la posición política electoral del gran Lula, de este presidente histórico de Brasil, frente al feñique neoliberal Bolsonaro. No lo digo yo porque un día me levanté dispuesto a defender la democracia y las instituciones en Brasil. No, lo dicen las encuestadoras, la encuestocracia. Digo, si la encuestocracia dice que Lula se impondría en cualquier escenario frente a Bolsonaro es porque realmente el asunto es inocultable. Sí, este es un escenario catastrófico para los neoliberales conservadores en Brasil y en toda la patria grande. Hay que tener en cuenta el peso específico, geopolítico y económico de Brasil. Vamos a analizar en profundidad este hecho en el siguiente informe. Mi nombre es Juan José del Castillo, el J. Gracias por estar en el canal El J, prensa alternativa, voz de la patria grande. A ver, a ver, a ver. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha sido encuestado por alguna encuestadora? Valga el neoplast, la repetición. ¿Alguien? Yo, la verdad que llevo 50 años metido en esto y nunca he sido entrevistado por una encuestadora. Jamás. Entonces yo digo, ¿realmente estos encuestan a alguien o es que plantean narrativas que van en función de sus intereses? Bueno, creo que este es un hecho sobre el que nadie ya, con cierto criterio, puede no haber evaluado en algún momento. Pero, ¿qué pasa cuando las encuestadoras dicen Lula le ganaría a Bolsonaro en cualquier escenario? Entonces uno dice, ¿cómo que? A ver, que las encuestadoras reconozcan eso es porque la situación ya es inocultable. O sea, ya el hecho es tan grande, pero es una convicción política tan real que entonces las encuestadoras tienen que decir mejor decimos que sí para ya no hacer el ridículo tan grande tratando de manipular. Hay dos encuestadoras, pero voy a referirme básicamente, no quiero hacerle propaganda a las encuestadoras, pero miren, le voy a poner algunos escenarios que ponen las encuestadoras. ¿Qué pasaría si estuviéramos en el 2022 y Bolsonaro hubiera decidido apostar por la reelección? Bueno, con un Lula rehabilitado a quien se le han anulado los cargos. Le habían condenado a casi 26 años. O sea, sumando las penas, eran como 26 años. Bueno, ahora tenemos un Lula rehabilitado que todo indica podrá ser parte del proceso electoral que se avecina, salvo que salga otro Sergio Moro a hacer alguna marranada de por medio. Pero en fin, miren, le voy a dar algunos datos. ¿Qué pasaría, dicen las encuestadoras, ¿qué pasaría si Lula y Bolsonaro se enfrentan en primera vuelta? Dicen que Lula le ganaría con el 34%, que Lula sacaría 34% y que Bolsonaro sacaría 30%. Yo digo, si las encuestadoras reconocen estas cifras, ¿cuáles serán las verdaderas cifras? Las que no publican, de las que seguramente están aterrados. Es más, dicen lo siguiente. Si hubiera una segunda vuelta y se enfrentaría Lula y estuviera Bolsonaro, Lula le ganaría con un 41% frente a un 36% de Bolsonaro. Insisto, si es que las encuestadoras reconocen estas cifras, habrá que ver cuáles son las verdaderas cifras del pueblo en las calles. Hay que acordarnos que cuando Lula iba a... Cuando Lula sale, en principio del mandato, 9 de cada 10 brasileños votaba o le ratificaba su voto. Estaban de acuerdo con él, 9 de cada 10. Entonces, cuando él se presentaba como candidato antes de que le hicieran esta maldad, 8 de cada 10 apostaban por él. Ahora que las encuestadoras presenten estos datos, es porque no tienen ya de otra. Tienen a un Bolsonaro que no solo se está batiendo en retirada, tienen un Bolsonaro con una capacidad increíble para dispararse a los pies. Esta es una expresión retórica, evidentemente, una figura literaria. Buscando consolidarse en sectores ultraconservadores que le den cierto respaldo. Pero en mal palo se arrima, porque se encuentra, por ejemplo, ¿quiénes son los sectores ultraconservadores? Los falsos cristianos, esos fariseos que se presentan como defensores de la fe de Cristo, que son una serie de pastores, entre comillas, pentecostales, que son comerciantes de la fe. Ese es el sector que le da el apoyo a Bolsonaro. No estoy hablando del pueblo cristiano, del pueblo evangélico, comprometido con la fe. No, estoy hablando de los pastores. De hecho, hace poquitísimo nada más, Bolsonaro quiso perdonarles una multimillonaria deuda en impuestos de sus compadres, los pastores. Unos fariseos. Unos fariseos que no querían pagar, que no quieren pagar impuestos por una cantidad multimillonaria. El ministro de Economía, el ministro de Economía, Guedes, ha tenido que decirle, Yair, pagan o pagan, porque no tenemos dinero. ¿Ya? O resolvemos la brecha que tenemos en la balanza comercial, no hay plata, hermano, o pagan o pagan. Y los ministros estos, los pastores pentecostales, estos fariseos de la fe, han hecho una fortuna increíble. Mejor que paguen sus impuestos. Ese es el sector en el que pretende Bolsonaro aferrarse al poder. Por supuesto, estos pastores, estos fariseos de la fe, tienen cierto control sobre gente buena, gente que cree genuinamente en ellos. ¿Ya? Pero, felizmente, en Brasil, como en toda Latinoamérica, comienzan a surgir líderes cristianos que dicen, un momentito, eso no es, eso no es, este, cristiano. Y el otro día escuché a una persona que explicaba cómo estos fariseos no son sino la expresión de aquellos personajes a quienes Cristo expulsó de las puertas del templo por estar comerciando, por estar comerciando con la palabra de Dios, con la fe de la buena gente. ¿Sí? Bueno, estos que acompañan a Bolsonaro son los mismos. Entonces, Bolsonaro está desesperado. ¿Por qué? Porque incluso en algún momento él le había prometido a la clase empresarial, que es como la clase empresarial latinoamericana en términos generales, que trata de acomodarse a las posibilidades, ¿no? Les había prometido, voy a reducir el Estado a su máxima expresión. pero cuando el poderoso sindicato de camioneros en Brasil le dijo oye, ¿cómo hacemos con el precio del combustible? O te hacemos una huelga o nos planteas políticas que nos den algún tipo de liquidez porque la cosa está mal. y Bolsonaro dijo ups, y ahora ya opuesto a un general a cargo de Petrobras con lo que pretende generar una política entre comillas populista. O sea, las políticas de Lula pero implementadas de mala manera y de una y con un concepto de quedar bien con sus amigotes, ¿no? Entonces le dicen oye, no es que ibas a ibas a desmontar el Estado vas a hacerle caso a los sindicatos al sindicato de camioneros. Entonces Lula se va constituyendo como una figura pues en la que la gente recuerda y dice ¿por qué tenemos que permitir que un pollo sin cabeza como Bolsonaro intente desconect de manera inconexa desarrollar política de Estado cuando cuando lo hizo Lula lo hizo bien y nos puso como uno de los hegemones del planeta? Oye, sin bromas y esto me lo van a confirmar muchos brasileños gracias a Lula mucha gente pudo tener un plato de comida a diario en su mesa mucha gente mucha gente por primera vez en su vida se subió a un avión en Brasil gracias a Lula y esa gente comienza a recordarse y ojo miren esta clase política ya la que hablaba hace un rato perdón esta clase económica empresarial que estuvo con Lula porque veían que se generó un mercado interno que les era interesante a ellos cuando Lula caen de gracia se fueron con Bolsonaro y ahora que Bolsonaro anda complicado se están volviendo con Lula están volviendo con Lula ¿por qué creen que acaban de publicar esas encuestas? por supuesto por supuesto que ahora hay que ver las cosas en su más milimétrico sentido de movimiento que les interesa pero yo solo quiero que pongan esto en cabeza ¿qué pasaría si es que economías como la Argentina brasileña mexicana consolidaran una política hacia Latinoamérica hacia la patria grande en el contexto de la cuarta transformación mexicana en la construcción de la patria grande lo dijo lo dijo un peruano que sé que la economía del Perú no podría competir con la brasileña el PIB peruano no es como la brasileña sumado a ellos un alfil creciente en esta economía Bolivia yo les aseguro muchachos y este video guárdenlo Bolivia va a ser la Arabia Saudita de América Latina no perdón no de América Latina de América y cuando digo América América desde la Alaska hasta la Patagonia Bolivia va a ser la Arabia Saudita de América por sus reservas de litio entonces imagínense cómo se configura en esta gana Arauz en Ecuador y la cosa se pone a ver como que medio interesante voy a hacer un programa sobre Perú porque ahí como que como que todavía está complicada el asunto pero Lula AMLO Fernández Arauz y Arce tenemos a Maduro la cosa va a reconstituirse la cosa tiende a reconstituirse habrá que ver que vienen para los nuevos tiempos lo que queda claro es que Lula con los años que tiene y con la experiencia que tiene tiene aún mucho que dar para su país y para la patria grande mi nombre es Juan José del Castillo el Jota gracias por estar en el canal el Jota prensa alternativa voz de la patria grande te gusta nuestro video suscríbete quieres que te lleguen las notificaciones activa la campanita quieres ayudarnos a sostener económicamente este canal a través de una contribución económica que nos permita mejorar nuestras instalaciones como ya lo hemos hecho te darás cuenta que nuestras instalaciones pues como que digamos que están tan más bonitas y están mejor hemos hecho un esfuerzo extraordinario y de eso me tengo que felicitar no solo a mí sino al equipo que me acompaña encabezado por nuestro jefe de prensa Enzo Anchante un joven brillante periodista a nuestros editores Jim Fabrizio a los nuevos periodistas de investigación que vamos a incluir en nuestro equipo gracias a que a que tú nos ayudas con tu contribución a través de Paypal pero también gracias a que nos ayudas a difundir los contenidos hay gente que me dice Jota yo quisiera ayudar pero no puedo ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? viraliza nuestros contenidos y de esa manera nos ayudas ampliamente a seguir trabajando para consolidar una cultura de la patria grande mi nombre es Juan José el Castillo me despido Tupanán Chiscama hasta volver a encontrarnos la patria grande